Acabo de encontrar la grieta, es una grieta grande, como una cueva, que podría ser que si no esté ahí, está justo debajo de la montaña. Si él cayó por esta ladera, él se ha metido a esa grieta, la vamos a ver ahora. Nuestro enviado especial al Valle del Colca, el parapentista Juan Ortiz, descubrió en compañía de los famosos topos de México, una cueva en la que presumiblemente se encontraría los restos de Ciro Castillo Rojo. Esta es la bajada, he llegado a un punto crítico, porque acá son 90 grados, y justo debajo está esta cueva. Es una grieta, que es donde suponemos que está Ciro, pero no tengo cómo bajarla, la soga no me alcanza hasta ahí. La cueva que se encuentra en las faldas del Cerro Bomboya, muy cerca a Fortaleza, es de difícil acceso, y se necesita de equipos de alta montaña para poder llegar al lugar. Ok, vamos a bajar. Bajo ahí. Vamos Ciro. Te encontramos. Los rescatistas intentarán hoy, por sus propios medios, llegar sí o sí a explorar esa cueva, cuyas profundidades conocen y donde creen tener la certeza que se encontraría Ciro Castillo Rojo. El equipo sigue lleno de fe luego de más de 170 días de búsqueda, ya que este es uno de los últimos lugares que faltaría explorar. Por su parte, el director regional de cultura de Arequipa, France Group, adelantó que de llegarse a encontrar el cuerpo de Ciro en una zona arqueológica, no pedirán todo el trámite reglamentario por una cuestión de humanidad.